Tú, la misma siempre tú, amistad, ternura, qué sé yo Tú, mi sombra ha sido tú, la historia de un amor Que no fue nada, tú, mi eternamente tú Un hotel, tu cuerpo y un adiós Tú, mi oculta amiga, tú, un golpe de pasión Amor amado lugar No existe un lazo entre tú y yo Nada de amores, nada de nada Tú, la misma de ayer, la incondicional La que no espera nada Tú, la misma de ayer La que no supe amar, no sé por qué Tú, intensamente tú Soledad, cariño, yo que desee Tú, mis horas bajas Tú, mi cuerpo de mujer Un par de rosas blancas No existe un lazo entre tú y yo No hubo promesas No hubo promesas, ni juramentos Nada de nada Nada de nada Tú, la misma de ayer La incondicional La que no espera nada La que no espera nada La que no espera nada Tú, la misma de ayer La que no espera nada 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 Tú, la misma de ayer La que no espera nada La llena es un día